Hola a todos chicos y chicas, ¿cómo estáis? Soy Zok y esto es Seven Dice to Die Alpha 14.5 B3. Vale, nueva Alpha y nada que... importante, vamos, nada importante, casi todo es tema de configuraciones y algunos bugs menores, como la sombra de la antorcha, wow, que pedazo de bugs. Vale, bueno ya veis, se han cambiado ahí, es casi lo más importante de esta Alpha, han cambiado el logotipo, pues bien, muy bien, perfecto. ¿Por qué lo han cambiado? Pues nada, porque van a sacar la versión de consolas para Play 4 y X1. Por lo tanto, hay algo que no me ha gustado, que son... que para estas plataformas van a poner DLCs, ¿vale? Porque lo van a vender en soporte físico. Ya veremos a ver si no nos llegan los DLCs a PC, pero esperemos que no. En teoría, la compañía que lo va a distribuir para consolas es Telltile, que son los que distribuyen The Walking Dead, ¿vale? El juego. Y ya veremos, ya veremos a ver qué pasa con esto. Aunque nada, esperemos lo mejor y que no nos jodan este estupendo juego. Con que... vamos a darle. Bueno chicos, pues me acabo de dar cuenta que he tenido un problemilla. Y es el siguiente. Cuando estaba en la casa, ¿vale? Donde termina el anterior vídeo, he hecho la presentación y tal, lo que habéis visto antes. Que os he contado sobre la nueva Alpha y... bueno, pues que le he dado a grabar y no sé qué ha pasado, que... He llegado aquí, he venido grabando todo, ¿vale? Hablando por el camino, que ya no me acuerdo ni qué os he contado. Y me he puesto a hacer aquí una mina, ¿vale? Porque he leído por los foros que debajo de las casas suelen haber... Suelen encontrarse minerales, ¿vale? Y nada, me he puesto a hacer aquí una mina. Digo, si sale, pues sale. Pues nada, pues que hago una pausa, vuelvo a grabar y hace un momento acabo de... He abierto la carpeta de grabación y me he dado cuenta que no estaba, ¿vale? Por lo tanto, estamos ya en el día 5. No ha pasado nada importante. Simplemente que os habéis perdido cómo he encontrado la pistola esa, ¿vale? En un váter. En el sótano inundado que había en la casa. Pues se ha abierto un váter que hay en los sótanos. Y ahí estaba. He encontrado unas cuantas piezas de pistola en la... de pistola de armas, ¿vale? Varias. En la... en lo que es la caja fuerte del sótano inundado. Y ya está. Eso es lo que os habéis perdido. Me sabe mal, porque no... eso... Tampoco os creáis, ¿eh? Es una pistola apestosa de nivel 81 con 6 balas. Las 15 que lleva en el cargador. Y vamos a dejar de hacer esto. Esto lo iremos haciendo por las noches. Dos piezas de rifle que me parece que me lo voy a llevar encima por si encuentro el resto. Aunque no tengo munición. Ah, sí, me lo llevo encima. Vale, he hecho aquí tres picos. ¿Perros? Ah, vale, perfecto. Pues mira, me voy a ahorrar el tema de ir a... de que me aparezca la horda de perros por el camino. Vale. Como veis, me he hecho arco nuevo después de craftear todas las flechas. Vale. Venga, a ver. A ver si me... si me ha quedado algún perro cerca aquí. Y lo puedo despellejar. Venga. Vamos a despellejarlo. Esta casa solo va a ser... para la mina y si encuentro mineral debajo para meter forjas, ¿vale? Vale, tercer perro. Cuatro perros, ¿eh? Han venido... Muy bien. Cuatro perretes. Llevo carne encima. Llevo carne encima, pero... ¿Es un cerdo? ¿Un perro lo que he pillado? No lo sé, no lo veré en el vídeo. Puede ser, ¿eh? Porque no me suena que llevar a la carne encima. Porque mirad dónde está la carne. No me suena para nada que llevar a la carne encima. Venga, vamos a seguir comiendo. Vamos a seguir subiendo un poquito el wellness. Vamos a bebernos este agua que llevo aquí. Vale. Pero ya está. A tope estamos. Dejamos esto por aquí. Bueno, chicos. Pues me he hecho unas cuantas puntas de flecha. Y vámonos. ¿Por qué se ve todo tan oscuro? Tan sumamente oscuro. Son las diez de la mañana. Y mirad lo que le pasa al cielo. No sé qué narices es, ¿eh? Lo que le pasa. No sé por qué pasa eso. Parece que es de noche, ¿no? Una cosa rara. Vale, por ahí tenemos ya zombies. Y mucho cuidadito con los perros, ¿eh? Tenemos que coger alguna piedra. Venga, hay más nidos. Tenemos que coger alguna piedra. Más nidos. Y no nos vamos a desviar de la trayectoria. Vámonos directos a la carretera. Vale, pues algo han tocado, ¿eh? Definitivamente no me voy a tirar todo el rato diciéndolo. Pero sí que han hecho algo, ¿eh? Vamos a seguir haciendo flechas. Venga. ¿Quién es? Venga, y seguiremos la carretera adelante. Sé que es un poco tarde. Joder, por la hora del día. Vale, el cerco ya me tiene, ¿eh? Madre. Venga, párate. Joder, chiquillo. Yo no le doy. Ahora. Vea, vamos a por allá. Una tubería no la quiero. El metal seguramente lo tire. La carne no me interesa ahora. Esto sí que me lo voy a guardar por si no encontrará. Que supongo que sí que encontraré. Y vamos a quitarnos algo de ropa. Vamos a aguantarlo un poco. A ver hasta qué punto llegamos. Vamos a coger mágica. Abriendo todo lo que veamos. Mira, automapa. Y subiendo nivel de scavenging, ¿eh? A ver si tengo puntos. Tengo. Y el scavenging como lo llevamos. A 13. Vamos a gastar todos los puntos que podamos. 18, 19, 20. Vamos a intentar llegar a nivel 30. Vamos a subirlo así. Ay, qué manía que tengo, chaval. Este no. Este es un manjete, el chaval. Este viene con la cabeza quieta. Mueve todo el cuerpo, pero la cabeza la lleva quieta. Luego ya si fallo, porque soy muy malo. Me cojo la nariz. Venga, un poquito más de lead. El lead, no, pero tampoco. Lo único que me interesa es el brass. El brass sí que lo quiero. Todo lo que me salga, hay que ir guardándolo. Venga, seguimos cogiendo nidos, abriendo coches. ¿Y por qué se ve de esta puta mierda el desierto ahora? Gasolina. No quiero gasolina. No me interesa. Lead fuera. Cristal fuera. Estamos ahí al lado de un desierto. Metal fuera. Piedra, piedra, se quedan. Vamos a coger un poco más de aloe. 45 grados. Eh, un desierto. Eh, un desierto. Eh, un desierto, sí. En un desierto estamos. Un cementerio, quería decir. No salió desierto, joder. Qué malestad de mi cabeza. Eh, receta. Botas. Botas de cuero. Pues no me valen para nada. No sé, yo, ma. Venga, vamos a acercarnos solo para marcarlo, ¿vale? Eh, tengo demasiado calor. Tengo demasiado calor. Venga, no hay lugar. Y vamos a hacer... El aloe y la yuca. Venga, nos la quitamos de en medio. La pólvora no la quiero, de momento. Eso tampoco. Vamos a comer un poco y nos quitamos esa lata de ahí. Vale, así nos baja un poco la temperatura. Vamos a dejar de esprintar un pelín. Venga, vamos a marcar esto. Que se nos quede registrado en el mapa. Vale, ahora se van a empezar a spawnear, eh, la gente aquí. El tema del spawne está un pelín... No sé. No es agradable. Están diciendo que están teniendo muchísimos problemas con... A partir del día 20 o por ahí el día 21. En adelante con las obras, eh. Bueno, este ya se nos ha quedado marcado en el mapa, eh. Pistazo rápido, sí. Venga, pues nos vamos a seguir la carretera. Pues están teniendo muchísimos problemas con el tema de hordas. No paran de spawnearse hordas. Bueno, unos dicen que no paran, otros... Que les va bien, pero bueno... La mayoría de comentarios es negativos, eh. En ese sentido. A partir del día 20 o 30. Empiezan a sucederse hordas sin parar. Pero hordas ferales, eh. Hordas con policías. Con ferales, perros. Bastante jodido el tema. Venga, y esto por qué... Si tenemos 46 grados, tampoco es... Una barbaridad, eso. En verano aquí... Donde vivo hemos llegado a esa temperatura. Y tampoco te mueres. Eh, está bien, está bien. Joder. Qué mala puntería. Cuando quiero... Pues algo han hecho en esta actualización, eh. Aparte de lo del cielo... Noto como que el juego va más pesado. Va... No sé. Lo noto pesado. No tengo bajón de FPS ni nada, pero lo noto... Más espeso. Venga, y la... Joder. La... Esta... Está jodida, eh. Vamos a hacernos más yuca. Pues la temperatura la tenemos muy jodida, eh. Venga, podemos hacernos dos más. Vale, a ver si... A base de yuca le bajamos la temperatura al chaval este. Vamos a ver otra. Vamos a reponerle un poquito de líquidos. Más. Venga, vamos a ver. Otra más. Venga, ya está a tope. Ahora ya no tendría que quejarse. Y... No sabemos hacia dónde vamos, eh. Puede que tengamos un problema, porque estamos llegando a un punto... De no retorno. O sea, que no podemos volver hacia atrás. Puede que nos toque... Quedarnos aquí... En mitad de la nada, en un uno por uno. Seguimos cogiendo aloe. De nidos. Vamos a craftearnos el resto de... De flechas de hierro. Que tenemos muchísimas plumas. Tenemos más plumas ya que... Que puntas. Ya no tenemos puntas. Tenía que haberme hecho más. Qué porquería de iluminación. Que han hecho ahora. Pero qué narices está pasando. Es como si no estuviera el... El cielo opuesto. Esta penumbra se apagó. Es que, mirad. Son las cinco de la tarde en el juego. Y si no llevo la... Vamos, si no llevo la linterna encendida. No veo una mierda, eh. Veo, pero que... Patético es el tema. Vea, dime que me vas a dar algo interesante. Una de la inglesa, por ejemplo. No estaría mal. No está mierda, me está dando. Vale. A ver si encontramos otra de tela. Y podemos... A hacer otra de tela. Me debía ir al camino para ver que hay aquí arriba. Ya que hay... Mira, una mochila. No, es un cactus, tío. Os digo yo que no veo una mierda. Me creía que era una mochila. Vamos a ver que hay ahí al final. Hombre, que gracia la... Tío, yo lo tengo en el final. Vale, pues un poquito más de... De maíz. Otra punta. A este caso no llego yo a ninguna parte, eh. Si me quedo mirando todo... Oh, un granero, sí, hombre. Vale. Vámonos. Ya hemos visto lo que vamos a ver. Hombre, es bueno abrirlo todos los nidos, eh. Por eso nos está subiendo también el nivel de escape. A ver, sí, ya empezamos. Como os dije, es bastante complicado darle a una gallina en movimiento. Ah, no sé qué le hagas así. Me acabas antes. Hay un montón de plumas que llevamos ya. Mira, una mochila allí. Nada, a ver si no perdamos el foco. Porque luego llegas y no la ves. Venga. Sombrero. No, quiero para nada. La pieza está así y esa no. Espera, 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 espera. Espérate. Mira, me quedo con el foco. Me quedo con el foco. Y ahora... Joder. Vale, no te pongas nervioso. ¡No! He tirado hasta largo. Me quedo con el foco. Dale, hombre. No es tan difícil. Ahora, es que justamente el Receiver es lo que me faltaba. Bueno, he muerto. Ah, vale, lo tengo aquí. Perfecto. Vale, es que me he acordado. Si de repente digo, uy, si el Receiver me falta. Venga, seguimos. El coche aquí es, vamos a mirarlo. Pues me gustaría empezar a encontrar una casita ya, ¿eh? Así, como el que no quiere la cosa. Vamos a pegar... Una carrerita. 8 de la tarde, ¿eh? Llevo el frame. Llevo 21. Casi son pocos, ¿eh? Con eso ya deberíamos tener para hacer un 2x2. Que diga un 2x1. Así rápido. Ese paso de él. Y aquí... Vamos hacia la derecha ahora. Vale. Pues nada, vamos a seguir para adelante. No tenemos más opción que seguir para adelante. Esa la dejamos ahí. Venga, rápido. 8 y media. A 1 y media tengo que parar. 1 y media tengo que parar. Hacerme un... Un refugio en miniatura cutre. Una casa. Vale. Venga, una casa. Nos salvamos. De hacer el... El refugio. Nada. Vale. Pues tenemos que irnos rápido, ¿eh? Luego volvemos a los coches. O a ver. Venga. A ver qué tienen. Vale. Nos viene de lujo, ¿eh? Tenemos que limpiar rápido. Una lleva inglesa. Muy bien. Me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Eh, tenemos aquí una casa. Pues aquí es donde vamos a pasar la noche. Aquí, rápido. A ver. Con un poco de suerte no hay mucha gente. Vale. Porque hay veces que da la... Vale. Ese fallo yo como... Ah. Algo malo. Ahí me paso. Ah, vale. Viene por aquí. Vale. Cuando sé que voy a fallar le tiro al pecho. Ah, joder, chico. En serio. No puedo jugar a eso. Vamos a los de peir bien nuestros. Me extraña ya fallar tantísimo. Venga. Vamos a ver si vamos ajustando. Creo que tengo un poquito la velocidad del ratón. Un poquito rápida, ¿eh? Me da la sensación. Me queda uno allí. Y son las nueve y media. Tenemos que eliminarlo rápido. Encima hay gente dentro. Vale, pues ya sé lo que voy a hacer. Nos subimos al tejado, ¿eh? Joder, pero... A mí me cuesta tanto... ...apuntar, tío. A mí me cuesta tanto... Este, ¿eh? Vamos a ver un... Aún ya verás. Vale. Nos toca subir al tejado, ¿eh? Hay varios. No tenemos otra opción que esta. Vale, andé, tente. Aquí nos quedamos. Ya veis que forma más sencilla de... ...de quedarnos a pasar la noche. Vale, y hay otra carretera, parece. Sí, es otra carretera, ¿eh? Diferente. Por esta parte de aquí. Bien, no es nada. Día 5, va a amanecer el día 6. Y nos quedamos aquí a pasar la noche. No creo que pasa absolutamente nada aquí arriba. ¿Por qué sale roja la luna? ¿Por qué está saliendo roja la luna? ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Alguien me lo puede explicar por qué sale roja la luna en un día 5? No tiene ningún sentido. O el nuevo cielo la hace que salga roja... O voy a tener un problema aquí, ¿eh? No puede ser. ¿Qué pasa? Voy a esperar un poquito. No, pero no hay horda aceral. Esta gente se le ha ido la pinza con... Con la ambientación, ¿eh? ¿Qué narices? Sale roja la luna. Venga, nada. Voy a hacer una pausita y a ver qué... Qué nos depara esto. Bueno, chicos. Pues nada. He reiniciado el juego. Y el PC también de paso. Y nada. Parece que todo ha vuelto a la normalidad. Ya no hay luna de sangre. Se ve el cielo. No sé. Boc, raro. Vamos a encender la linterna. El casco minero. Vamos a intentar entrar... Yo supongo... A ver, aquí hay la parte de la chimenea. La parte de la entrada. Vale, aquí... Supongo que esto será la... La parte de... Aquí en de abajo, ¿eh? De momento estamos en detector. Picando agachado sabéis que hacemos mucho menos ruido. No nos detectan tan fácil. Vale. Aún así estaremos censored. Sí. Vale, pues mira. Tenemos una librería. Es pro que quería entrar aquí. Venga, vamos a ver. Si tenemos algo. Ahí en las librerías. Aquí nada. Aquí. Una nota. Bueno. Venga, vamos a tirar esto. Tiramos esto. Vemos así. Vamos a hacer la yuca. Y nos la quitamos de encima. Bueno. No ponemos uno. Comemos esto también de paso. Hacemos el que queda de yuca. Vale. Y vamos a hacer también esa flecha que tenemos ahí. Y hacemos huecos, por lo menos. Venga. Vamos a ver las librerías. A ver si nos dan algo. Bueno. Oye. Buena, eh. Buena. Creo que no la tenía. Y aquí. Vale. No me puedo quejar. Venga. Creo que el virote explosivo ya lo teníamos. Pero bueno. La llave inglesa seguro que no. ¿Vale? La llave... Esa del fontanero. Creo que no la tenía. Vale. He vuelto a coger. No. Vale. ¿Se hace la yuca o qué? Ah, vale. Que hemos hecho un montón de yuca. Venga. Pues. Nada. Una pausita más aquí. Y a esperar a que... A que se carmen un poco. Y poder bajar. A ver. Vamos a salirnos fuera. A ver. Si yo me pongo aquí. Y ahora sí. Y debajo de mí. Empezo a poner. Venga. Y nos salimos aquí fuera. Porque total. Tampoco hacemos nada ahí dentro. Venga. A ver. Voy a poner uno. Porque seguro que me cae. Vale. A ver. Podemos hacer más flechas. Sí. Podemos hacer un montón de flechas. Sí. Vamos a hacer flechas de estas. Vamos a guardarnos las otras cuando vaya. Para cuando vayamos a limpiar alguna parte. Vale. Pues nada. Una pausita aquí. Y vuelvo enseguida. En cuanto dejen de correr. Bueno chicos. Pues están a punto de dejar de correr. Vamos a... Vamos a bajar. Vamos a bajar. Me he hecho un arco nuevo. Como veis. Y vamos a ver qué encontramos aquí. Venga. Ya no corren. Bajamos al coche. Vamos a llamar a esa. Que venga por acá. A ver tú. Venga. Vamos a ver. Le he bajado un poquito los DPI's al... Al ratón. A ver si dejo de fallar tanto. Que vaya tela. Que vaya... Una tanda que llevamos. Vamos a abrir un poquito más. Que no quiero hacer fresas. Deja nada. Un poquito de scrap. Un poquito de tela. Vamos a ver si nos hacemos... No sé si llevo la bandana hecha. No la llevo. Pues... Vamos a hacernos la bandana ahora mismo. La tela la podemos conseguir. O bien de las... ¡Oh! Receta sniper. Venga. Venga. Venga por ahí una. Vamos a leerla ya. Y esto lo vamos a hacer scrap. Venga. Y nos vamos a hacer una bandana ahora mismo. Para el calor. Vamos a contar a esta. A ver si... Quiero dejar... De fallar. Vale. De momento. No va mal. Creo que tenía que ser un poquito culpa de los DPI's. Están muy altos. Venga. Vale. Venga. Ponemos nuestra bandana. Esto nos va a refrigerar un poquito. Y bueno. Estoy usando la... Creo que las flechas... No. Vale. Eh. Quiero usar flechas... Normales. Por si tenemos que limpiar rápido en otro... En otra casa. O encontramos cualquier cosa por ahí. Vale. A ver. Vamos a... Aquí no hay nadie, ¿no? Venga. Vale. Va. Venga. Vamos para adentro. Receta del sniper, ¿eh? Me gusta mucho. Me gusta mucho. Si conseguimos... Ahora falta que consigamos piezas de sniper. Tendremos que ir a los airdrops. Pero bueno. No supone gran problema. Vale. Venga. Aquí vamos a encontrar... ¿El qué? Vale. Balas. Vamos a hacer scrap. Más scrap. Esto lo tiramos. Esto no lo queremos. Esto. Hacemos más scrap. Vean. Necesito un poquito más de tela, ¿eh? De tela. Que la vamos a sacar... Mira. De los sofás. Vamos a hacernos un par de vendas. Venga. A ver. ¿Llevamos la tela suficiente ya? Trece. Sí. Sobrados. Vale. Pues venga. Vamos a hacernos un par de vendas. Vamos a dejarla ahí por si luego cogemos un poquito más. De aloe. Esto es papel. Y ahí ya hemos estado. Nos falta aquí. Venga. Mierda. Más mierda. Ep. Esto para adentro. Ahora mismo. Esto lo quitamos. Y esto lo hacemos scrap. Por lo menos tenemos 10. Venga. Vale. Más latón. Venga. Vamos para adentro. Aquí. ¿Qué falta? Venga. Vamos a basura. Venga. Dame una pistola en el bateo. Pues no. No me da pistola. El café. No sé si tengo café en la casa. Si tengo café en la casa. Claro. Ahora no lo voy a saber. Pero estoy por tirarlo. Además. Es bastante común. No quiero entretenerme mucho. Rapidito. Arriba no tenemos que subir. Solo tenemos que subir a la primera parte del... Del ático. Me pongo el pico porque voy a coger el grifo. Voy a ir cogiendo todos los grifos. Voy a ir cogiendo todos los latones. Como ya sabéis. Que hay que hacer. Y esto... Esto es que ni lo quiero. Vale. Hay gente por ahí. Venga. Rápido. Vale. Este no tiene nada. Subimos. Miramos. Oh. A ver. Aquí no hay nada. Nada, nada, nada. Fuera. Vámonos de aquí. Vale. Aquí habrá alguien. Que vamos a... No. No vamos a pasar de ella porque es una enfermera. Vamos a intentar matarla, va. Me ha parecido hoy pasos por detrás. A ver si le damos otro. Estas flechas se notan bastante, eh. Las flechas normales... La verdad es que se notan bastante. Alguien me dijo en los comentarios que a esta gente le arreara con... Con arma de melee. A los arrastrados. Y la verdad es que habrá que probarlo. Porque hay que darle bastantes flechazos. Vale. Venga, pues la de sangre en vez de tirarla... Nos la vamos a comer. Directamente. Un hilo, venga. Vamos a hacerme más flechas. Esto... Venga, lo llevo. Aloe vamos a coger... Para hacernos un par más. Ahora que tenemos la tela ahí. Como vamos de yuca. Vamos bien. Venga, pues aloe cogemos... Tres y cuatro. Vale, venga. Hacemos dos más. Y luego tiraremos la tela. Ahora con la bandana una vez hecha deberíamos tener menos calor. Venga, abajo. Y rapidito se debe acabar estirando el vídeo como siempre. Vamos a seguir la carretera. Esto, a ver si nos lo podemos comer. Vamos a tope. Mira, una mochila. Vamos a hacer el alo a ella. La querida, las vendas. Venga, dos vendas haciéndose. Podemos coger esto. Esto tiramos. Y vamos a... Revisar el rifle. 188. Vale, no sé por qué se ha abierto ahí, pero... Esto lo vamos a tirar. Dos piezas. Dos piezas de escopeta. Vale, la tela, fuera. Ya no la quiero. Y me tengo que hacer más flechas. Vale. Venga, seguimos. Rapidito. Que queda mucha carretera. Ya sabes dónde llegamos. Estaría en encontrar un grupo de casas o algo. Joder, otra pieza de escopeta. Ahora sí que ya llevo prácticamente... Una escopeta montada, ¿eh? Venga, vamos tirando de en medio las... Quedaba algo ahí. Nada. Nada importante. Venga, por esto... Vamos a tirar la mitad de las jarras. Así seguimos teniendo el hueco. Venga. A ver. Me parece haber un nido por aquí. Dos casas. Venga, vale. Bien, me gusta. Un grupito de casas. Madera tengo. Tres casas. Venga, dime que es un pueblo. Dime que es un pueblo. Y esto sale redondo ya. Sí, 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 sí. Pueblo, eh. Pueblo, pueblo, pueblo. Venga, empezamos con gilipollas ya por aquí. Dos. Vamos a ir dando ya la vuelta. Por aquí tenemos un poco de bioma de páramo de este asqueroso. Pero bueno, que ahí tenemos bastantes casitas de estas semidestruidas que tienen bastantes váteres y tal. Y nos puede venir bien, eh. Venga, ahí tenemos ya un comercio. Cuidado los perros aquí, eh. Cuidado los perros. ¿Cómo vamos despacio? Un poco jodidos, ¿vale? Pero vamos a seguir abriendo coches. Por aquí. A ver si aparece algo. A ver. Uf, como tenía azul. Venga, vamos a tirar por aquí mismamente. Vamos a ver si encontramos una zona. Vamos a ir abriendo todo esto. Aparte que subimos un nivel de scavenging. Tampoco vamos a encontrar gran cosa ahí. Porque solamente van a haber... Papeles y cosas así que podemos acumular fácil. A ver. Vamos a ver por aquí. Un banco. Vale. Esto es la mayor tontería que han hecho. Porque mirad... Vale. Cristal roto. Ya veis lo que dura eso. Venga, bolsas de basura. No voy a mirar prácticamente nada. Vamos a ver lo grande que es el pueblo. Y a ver dónde hacemos una semibase. Otro cementerio aquí. Un conejete. Que de momento... Hombre. Párate, párate, párate. No, pues no te pares, chaval. Hostia, me parece un perro la gallina aquella. Joder, cómo estoy ya de la vista. Madre mía. Estoy perjudicado, eh. A ver. Vamos a pegarle una carrera rápida. Aquí nos salimos del pueblo ya. Esta zona es peligrosa, eh. Por los perros. Vale. Pegamos la vuelta por fuera. Al perímetro del pueblo. De momento. Venga. Casa. De momento no hay mucha cosa interesante. No veo nada muy interesante para hacer otra base. Otro cementerio. Venga, nos quedamos sin estamina, eh. Vamos a ir recuperando. Vamos a matar a esta. Qué punta yema buena. Le he dado el hombro y le he apuntado la cabeza. ¡Oh! Mira que me gusta cuando explotan las cabezas, eh. Qué pena que con el arco no esté la habilidad esa de reventar cabezas. Posibilidad de subirla. Porque sería bastante buena. Vale, ahí tenemos un edificio que tiene muchas posibilidades. Una comisaría. Bueno. Y parece que no está rota. Una de las más hechas polvo. Vale. A ver. No me acuerdo dónde estaba la entrada buena. No sé si es esta. Esta no es, seguro. Vale. Es la otra esquina. Vea. Vale. Estoy buscando la entrada. La entrada directamente donde está la caja fuerte. Vale. Vale. Creo que es una ventana que hay al doblar esta esquina. Vale. Esta ventana es. Vea. ¡Hala! Están spawnados de golpe. ¿Eso qué es? ¿Una mochila? Venga, vamos a dejar los que spawnen. Eh. Me gusta. Ahora sí que llevo una escopeta montada entera. Vale. Bueno. ¿Viene la gente por acá? O nos jubilamos aquí esperándolos. Vale. No quiero liarme aquí a pegar flechazos. ¿Vale? Si empieza a venir mucha gente, intentaré despistarlo. Vamos a pegarles aquí cuatro hostias. A ver si caen rápido. A ver si caen menos. A esa le puedo dar. Bueno. Parece que ha funcionado lo de bajar un poco los DPI's, eh. Del ratón. Vale. O es que yo mejoro la puntería. Una de dos. Vale. Esa ha girado la cabeza. Joder. Venga, va, hombre. Que te pares. ¿Con qué flechas estoy tirando? Que pareciera que caen. Creo que estaban bien, ¿no? Venga, esta está mirada. Vamos a mirar esta. Una comida. Es que este me da... Un asquito. Es que, joder. Darles en la cabeza es prácticamente imposible, eh. Vamos a probar una cosa. Me va a dar una hostia. Me va a dar... Me va a dar tío. Vea. Pasando de él. Vamos a ver si podemos lootear a estas dos. Eh... Sandwich. Y esta tenía comida, ¿no? Pero comida... Ya nada. No podemos cogerla. Vale, vámonos. Apago blue. Vale. Aquí es donde quería entrar yo. Esta es la parte buena. Vale. A ver. Venga, taquillas. Vamos a dejar cositas por aquí. Por ejemplo... La escopeta enterita. Prácticamente entera. Eh... Notas. Papel. Ajá. Vea. Pues chicos, hago... A ver. Vamos a mirar lo que hay aquí. Y hago una pausita rápida. Y... Y ordeno esto. Y vuelvo enseguida. Bueno chicos, pues mirad lo que tiene este tío. Me he puesto a lootear sin grabar. Pero bueno, mirad lo que tiene... Eh... La receta de las pistolas. Perfecto. Venga. Vamos a lootear. No me he dado cuenta. Pero bueno. No pasa nada. A ver si nos da alguna pistola más por aquí. Que seguro que nos da... Alguna pistola más en los váteres y... Y cositas por el estilo. Venga. Esos son los arrastrados de abajo. Vamos a hacerle en mi caso. Esto la verdad es que podía dejarlo para lootearlo. De noche. Irme ahora a dar una vuelta por el pueblo. A lootear las casas cercanas. Que creo que es lo que voy a hacer. Oh. Receta de motosierra. Venga. Pues me viene bien. Vale. No parece la... Claro, la motosierra hay que montarla. Vale. Venga, a ver. Ahí tenemos una caja de armas. Librería. Venga. Lo vamos a dejar para la noche. Vamos de momento. Vamos a bajar por aquí. Vamos a dejar la comida esta de aquí. Venga. Nos ponemos... ¿Cómo nos ponemos esto? Así, por ejemplo. ¿Dónde están dando? Ah, vale. Están ahí. Vale, perfecto. Pues nada. Vamos a... A bajar. Venga. Dejamos ese de base. Y vamos a empezar a mirar todo esto. ¿Qué pesado este? Vamos a ver si podemos matarlo. Ese no va a estar todo el rato por aquí. Mareando. Cuidado con el spawn aquí en los pueblos. Y en las ciudades que... Empieza a veces a... A salir de... En cantidades... Intensantes la gente. Ya, muérete, tío. ¿Eh? Oh, es que dan asco, tío. No puedo hacerme ya algún palo o algo interesante, ¿no? Nada, que no se mueren. Hombre, cayó. Venga. Este paso de él y todo. Venga, vamos a mirar los coches. Ya están. Aquí, este tío que tiene... Eh, vamos a mirar esto. Venga. Dime que es algo interesante. Eh, mola. Y mola. Vale, ¿qué más? Coche vacío. Vacío. Vale. Vamos a lutear esta casa, por ejemplo. Vamos a entrar por aquí. Pues eso creo que era pieza de sniper o pieza de SMG, ¿no? Pieza de sniper creo que era. Bueno, va a venir... Al pelo, eh. Vamos a bajar. Directamente aquí. Venga. Esto, tiramos. Rifle de caza. Eh, vale. Venga. Ponemos esta. Y tiramos esta mierda. Sniper. Vale, vamos a empezar a montarlo. Ya que sabemos montarlo... Venga. Cojones. Ya empezamos. Un tío pesado. Cuidado con este. Vamos a poner las flechas... Ah, mira. A ver. Venga, una flecha de acero que llevamos. La verdad es como me ve. Me la lía, eh. Vale, venga. Vamos a tapar ese hueco. Que no me apetece. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Una bandana. Venga. Vamos a hacer un cortecito por aquí. Mientras abro esto. A ver. Cositas. Pocas cositas, eh. Un poquito de pobrecillo esta luz. Vale, y aquí lo que se esperaba. ¿Qué puedo tirar? Vamos a empezar a no tirar tantas cosas. A ver si podemos aguantar el hierro. A ver si podemos aguantar el hierro. Esto lo tiramos. Y esto, scrap. Eh, espera, espera, espera. Que ahí tengo una pieza yo de pistola. Que vamos a empezar... Oh, nos ha venido de lujo eso, eh. Venga, y estas piezas, pues... Scrap. Directamente. Esto, más scrap. No quiero este tipo de munición. ¿Para qué quiero esto? Esto lo tiro. Venga, a ver. Seguimos avanzando. La puerta. Hombre, pues empiezo ya a tener alguna cosilla de armas. Eso está bien. Ahora ya pudiendo modificar las pistolas, pues que es mucho mejor la cosa. Vamos a abrir esto directamente. Podiendo modificar las pistolas, ya puedo empezar a montar una decente. El sniper es lo que menos casi me hace muy complicado encontrar las piezas. No sé que nos salgan una caja de armas de este tipo. O algo más de complicado. Pero bueno, el rifle también interesante el tema. A ver si no sale. Creo que es una culata, ¿no? Lo que nos falta. Sí, la canción sale una culata. Y ya está. Montamos un rifle. No tenemos munición. Pero bueno, todo llegará. Vale. Pieza de pistola. Y dos piezas más. Pieza de pistola. Oye, pues de momento nos está viniendo de lujo, ¿eh? Todo piezas que no... Que no tenemos. Nos viene muy bien. Venga, y esto... Esto es scrap. Directamente. Por aquí queremos hacer... Montar otra. Esto... Nada. Scrap también. Vale. Pues vamos para adelante. A ver. A ver. ¿Para qué abro yo eso otra vez? Esto ya lo hemos mirado todo. Nos vamos a otra casa. Vale. Ahí no hay nada ya. Bueno, no. Espera. Vamos a terminar de lutear esto. A ver. Agua sucia. La vamos a ir amontonando. Pero la vamos a acabar tirando seguro, ¿eh? Vale. Muy bien. Munición. De rifle también. Bueno, no es gran cosa, pero... Esto... Venga, las vamos a ir guardando. Mira, no tenía que haber tirado a lo mejor las de antes. Entonces... Ahora las podría haber... Abre el shock crap. Es que no las quiero para nada, joder. Es que vaya mierda de arma. Para la que valen. Que es para la SMG. O sea, a lo mejor hay gente que le encanta, pero... Yo... Es que no la quiero, vamos. Me pasa casi como con la ballesta. Que me dan igual. Lo que sí que le han pedido a los desarrolladores... A los desarrolladores... A la SMG le han pedido... Que a ver si puede meter un arco compuesto, ¿vale? O sea, un barco... Un arco evolucionado. Que... Que mejore un poco el que tenemos ahora. Y la verdad que no es mala idea. Vale. No hay nada. Nada. Oye, qué pedazo de tele. Venga. A ver. Bueno. Una recetilla. La verdad es que todo lo que sea cuero en este Biomap... Es un poco porquería. Venga. Esto lo hacemos scrap. Esto lo tiramos. Y esta inglesa... Le vamos a dar uso ahora mismo, ¿eh? A ver. Tenemos hueco. Vale. Pues vamos a salir de aquí. Vamos a marcar esta casa. Como mirada. ¿Cómo? Pues como hago siempre. Con un Warframe delante. Y nos vamos... Son las 5 de la tarde. A ver. Ahí va a haber... Este tipo de casa. Es como la de dos pisos. Vamos a mirar esta. Me llama la atención. Es como la casita esta que hay de dos pisos. Eh. Venga ya, chaval. Venga ya, va. El Spawnio está bastante jodido, ¿eh? ¡Hala! Venga. Chicos. Generalo de otra forma. Mira, el mapa del tesoro. Es que se te generan ahí en los morros. Vale. Demasiada gente ya, ¿eh? Y me temo que... Cuando empiezan así, empiezan a no parar, ¿eh? A ver. Pegamento nada. Esto no lo tomamos. Esto no vamos a quedar la más alta. Venga, vámonos. Vámonos. Que empiezan con la tontería. Vamos a coger un poco de metal. ¿Podemos? Sí, un poco de hueco. Perfecto. Venga, vamos a coger un poquito de piedra. Y de metal. Nos vamos para casa. Y subimos rápido. Vale, la subida está justo por delante. Y por aquí. Vamos a subir rápido. Antes de que empiecen a venir. Y así que no nos vean. Vale, ya está. Cerramos un poco. Y apañado. Bueno, chicos. Pues lo vamos a ir dejando por aquí. Me quedaré un poquito ahora vaciando toda esta porquería que llevo encima. Y nada. Pues dale like si os ha gustado. Por favor, dale like. Y así los vídeos se posicionan un poquito más. El tema de los likes simplemente sirve para el posicionamiento a la hora de las búsquedas en YouTube. Y nada. Pues dale like. No cuesta nada. Si os ha gustado. Comentad lo que queráis. Son siempre bienvenidos los comentarios. Y muchas veces me contáis cosas bastante interesantes. Que incluso no sé del juego. Que para eso no hace falta mucho, la verdad. Y nada. Suscribiros. Y así YouTube os informa cuando subo los vídeos y esas cositas. Y os aseguro que voy a subir más de un vídeo de esta serie. Porque me está gustando. Y se juega bastante bien al tema este. Esta vez han acertado bastante con la alfa. Bueno, nada chicos. Nos vemos en el siguiente. Adiós.